Miren, aquí estamos afuera de la habitación de Rosa Elba, que está divina aquí en el Fives, miren, con su cocineta, oye, no, parece que Dios la está premiando en este viaje a mi amiguita, está divina, 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 con su balconcito. Y les digo a mi amiga que su destino ahora es viajar con Club Secret, con su getaway, ahora hay que conocer más lugares. ¡Uh! ¡Qué hermosa habitación le tocó a mi amiga Rosa Elba y a Irma! ¡Saluda Irma! ¡Uh! Oye, nada, aquí ya me pesqué a Rosy, este, despertando con su, tiene su... ¡Uh! ¡Qué belleza de habitación! ¡Me encanta! ¡Uh! Bueno, pues ya llegamos al hotel, estamos en el Fives, gracias a Club Secret, y tenemos los lavabos, las regaderas, los closets, está preciosa la habitación, tenemos tele, tenemos todos los días nos dan café, agua, y nos dan un servicio de bienvenida del frigo bar, y tenemos también discoteca, y luego ya les iremos platicando todas las amenidades que vamos a encontrar. El Fives de Club Secret, con el getaway, que nos ganamos, gracias a pertenecer a este club. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!